Alto Verde Bienvenidos, Alejandro Paredes te presenta el siguiente video Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube Hola amigos, espero que esta noche buena la sorprenda con muchas bendiciones Que la luz que iluminó a los pastores en Belén ilumine sus hogares Y que el niño Dios renazca en sus corazones Hoy más que nunca, les dejo un gran abrazo de río Mi nombre es Alejandro Paredes Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Alejandro Paredes te deja un gran abrazo de río y te invita a un próximo encuentro aquí en Alto Verde Querido Cultural, tu canal en YouTube.